¿Qué es México? El protagonismo del juego para mí fue absolutamente de Argentina. Me voy satisfecho, me voy satisfecho independiente de los dos empates. Y estoy seguro que este es el partido donde Argentina más ha tenido el control del juego. Saco conclusiones y para esto fueron estos dos partidos, para sacar conclusiones. Con los rivales que juega asume el rol del partido, el peso del partido y esto hoy no ha pasado. Y naturalmente que a través de esto buscar el resultado que nos da la satisfacción de ir a la Copa Confederaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Capitanes. Muy buenas tardes. La selección mexicana como todo el mundo sabe, empató ayer a dos goles en el estadio de Texas, en el estadio de Dallas, contra la selección de Argentina. Ganaba por 2 a 0, Chicharito marcó el primer gol de penalti. Una terrible falla de Octavendi, recientemente comprado por 40 millones de euros por el Manchester City a Valencia. Después una buena jugada que termina con un gran tiro de rega, marca el segundo gol. Y cuando nadie se lo esperaba, vendría la respuesta del equipo argentino. Una mala salida de Moy, la Messi que había entrado, Agüero, los titulares, aparecen, concentran rápido la jugada. Después Agüero le da este pase a Messi y ¡pum! Messi la baja perfecto y hacen el empate a dos goles. En tres minutos Argentina empató un partido y llevaba 2-0 abajo. Esas son las estadísticas del partido. O sea, el 2-2. La cantidad de remates de Argentina, 22 por 8 de México. Remates a gol, 12 por 3. Portuguesas, 18 por 4. Y posesión, 71, casi 72 por ciento de valor. Bueno, saludos en la Mesa de Capitanes con Rafa Puente Jr. ¿Cómo estás José Ramón? Buenas tardes. ¿Cómo estás? José Ramón, buenas tardes. ¿Cómo andas? Gracias por regalar los compañeros, como me lo regalas. Ahí te va este, mira ya, al aire para que no lo digas. Al aire. Pero póntelo, si no, no tiene casa. Ese es ello. No, nada más ahí. Puerta, ¿tú no quieres un pedido? Mira Rafita, ahorita viene... Espléndido. Espléndido, exultivo. Esplendoroso. Esplendoroso. Pero hay que usarlo, ¿eh? Porque si no, no... Ahí está. Hombre, cómo... Ahora sí, quién sabe. Ahora sí, Sague. Te acabé con todo, Sague. Dominaste todo. Dominamos todo. Dominamos como Argentina dominó el partido y empató dos. Exactamente. Bueno, así son los partidos. Fíjate que cuando llegué a Brasil al Mundial, que yo llegué en la segunda etapa, casi en la segunda etapa... Ah, sí, no me acuerdo de ti. No, pues llegué. Sí, sí, llegaste. Y entonces íbamos en la fila de migración y un mexicano estaba yendo al radio y dice, ¿cuánto va? 1-0 México contra Holanda. Estábamos llegando cuando estaba jugando México-Holanda. ¿Y qué minuto va? 80. Uy, dije, ya, ya valió esto. O sea, yo creo que en los últimos minutos sí vamos a perder. Y perdieron. Oye, pasó lo mismo ayer. En los últimos cinco minutos. Sí. Es una historia que se ha repetido con México. Pero circunstancias diferentes, ¿no? Sí, claro, claro. Pero, por ejemplo, yo... Pero igual pasó. Me parece que prevalece en los medios el juicio resultadista. Yo coincido al 100 con lo que bien expuso el Tata Martino. Para mí el rol protagónico del encuentro lo asumió Argentina, demostró que es más equipo. Lo único que sí es importante jerarquizar o mencionar y ponerle un asterisco es, si México no es capaz de ganarle a la Argentina de ayer, que fue un desastre en la línea de fondo, ¿a quién le va a ganar? Porque del 11 ideal del Tata ayer faltaban siete jugadores. Del 11 ideal. Del Tuca faltarán algunos, seguramente. Pero creo que había más materia prima a la cual podía recurrir Ricardo Ferretti con respecto a Martino. Entre esos siete, por supuesto, incluyó a Agüero, que no lo inició y que lo mandó de cambio y que fue fundamental. Que es titular indiscutible. Pero en el balance general del juego, para mí, demostró a Argentina que es más equipo. Esos partidos de eso, que el resultado te puede llevar a una conclusión distinta a la que debes sacar, creo yo. Ahora, también yo creo que ayer Ferretti y Mejía Barón estudiaron muy bien cómo neutralizar al máximo a Argentina, observar el dominio y posición de pelota. Y lo neutralizaron sobre todo a Messi. Messi, en este tipo de partidos, se tira un poco atrás, camina, da la impresión de que no está muy metido en el partido. Sabe que tiene una temporada larguísima, regresa a jugar inmediatamente al campo del Atlético de Madrid. Después va con el equipo de la Roma. O sea, le viene una temporada larga al Messi de Barcelona. Pero Messi aparece en unos momentos contundentes. En la jugada de la Messi, se dio cuenta que metió a la Messi, que también es titular. Sí, él mete la pelota al fondo. Y él mete la pelota al fondo. Ahora que falla el portero, no es culpa de Messi. El portero falla y la Messi se entra y sabe que va a encontrar a un rematador que es Agüero. Porque el otro chico, Ángel Correa, falló un par de goles increíbles. Entonces, rojo, otro gol clarísimo que le pone Messi. Y me parece a mí que, sí, Argentina con Di María cambia. Cambia con Pastore, que es un hombre de medio campo maravilloso. Cambia con Viglia. Y le permite poner a Mascherano de central. A Mascherano de central, porque Mascherano ayer se ha perdido. Sí, Zabaleta en lugar de Roncalla. Hay un mundo de diferencia entre un lateral y otro. De Michele está a punto de salir de esa selección. Garay tampoco estaba, que es el que se lo que le acompaña. Es increíble que le hayan ganado la pelota por arriba y, cuando se dio cuenta, penalti. Pero bueno, así es. Yo difiero un poco de ustedes. Yo creo que México hizo un gran partido. Fue muy inteligente. No, no hemos hablado de México. Nos falta hablar de México. No, no, no. Pero, ¿ustedes están poniendo a Argentina en un plan como si fuera una selección muy medio? Es muy buena selección. Buenísima. Y muchos de esos jugadores estaban en la final contra Chile en la Copa América. En la final del mundial. Entonces, en la Copa, exactamente. Hace un año, era finalista. Empezando por Messi, empezando por Aguero. Y de Michele, Rojo, también. O sea, varios jugadores. Gago, que también era importante. Gago no es titular en Argentina. Pero fue en su momento. Fue en su momento. Entonces, yo sí entiendo lo que dice el Tata Martín. Obviamente, sería ilógico que no esperásemos que Argentina tomase la iniciativa del partido. Estamos hablando de Argentina, una potencia mundial. Correcto. Ahora, ¿qué quiere decir? No, porque... Ya lo dijimos, que México fue inteligente. No, no, no. Pero yo creo que en gran medida, si la defensiva se veó mal, en gran medida fue porque los delanteros mexicanos hicieron muy bien su chamba. Llámese Chicharito, llámese Raúl Jiménez. En la media cancha, si Messi no apareció, y si Macherano, que es un jugador que juega ahí en esa posición del Barcelona muchas veces, y se incorpora como un tercer defensor, no apareció. Fue porque México apretó muy bien. Si Chicharito no falla, estamos hablando de unos cinco goles a dos. Puede ser. Y si Chicharito hace, por ejemplo, hay dos o tres jugadas de Raúl Jiménez, muy bien que Chicharito no tiene la... Sí, que no sigue estando en preciso. Exactamente. No domina bien la pelota, no es preciso. Y la otra, la abuela. Entonces, ¿quién sabe lo que hubiera pasado? O sea, yo sí le doy mérito a una selección mexicana inteligente, compacta, que sabía perfectamente que tenía que replegarse muy bien, porque es Argentina. Argentina, obviamente, Argentina va a llegar una, dos, tres veces. Estás hablando de Messi, estás hablando de un Tevez que no es titular, pero juegan las mejores equipos del mundo. Ojo, el Boca Juniors. Pero bueno, aunque México fue inteligente... Pero en la medida, mira, si Chicharito hace gol aquí, ya estabas hablando de estar en un tercer gol. No, y también podemos ver las de Correa, mano a mano que falla Correa con dueños. Pero estás hablando de Argentina, Rafa. No estás hablando de cualquier selección. No, para nosotros nos corresponde analizar el partido. Por eso te digo. Por eso mi conclusión es, México hace un buen partido si es inteligente. Bueno, vamos a decir una cosa, Rafa. Tú, Héctor, y yo analizamos Argentina. Y Saga analiza México. No, no, no. Para mí fue más que México. ¿Para ustedes era justo que ganara México en el partido de ayer? No. Para mí, por el trámite, el juego era injusto. Para mí no, para mí no, para mí era justo. En 80 minutos México jugó muy bien. Y Argentina estaba neutralizada. Pero ¿cómo neutralizada si Muñoz había sido figura? Pero no importa, tú estás jugando con Argentina, Rafa. No estás jugando contra el Trinidad de Tobago, no estás jugando contra Jamaica. Está bien, pero tienes que analizar el partido con base a los que jugaron. México jugó inteligente. Y México no solamente hizo dos goles, como pudo oportunidades de tres o cuatro goles. Ahora, lo que es un hecho es que a México, ¿qué le va a pasar? ¿O qué le pasa? Cuando enfrenta a un rival de más jerarquía, se repliega, le cede la iniciativa al rival y se siente cómodo. Cuando tiene que asumir el rol protagónico, entiéndase contra, que le va a pasar con Estados Unidos, Trinidad y el que me quieras decir, le cuesta un mundo a México generar opciones de gol. Pero ayer estamos hablando del partido contra Argentina y hay que plantear... Bueno, en la conclusión de ayer... ¿Sabes que fue amistoso el partido de ayer? Sí, por suerte. Exhibición, por supuesto. En una cancha en pésimas condiciones. Para los dos equipos. Tú lo has dicho constantemente y yo lo comparto. Y dicho con todo respeto y soy el más ilusionado de que México pueda dar ese salto de calidad y se convierta en una selección, perdón, que la califique así, de primer mundo. Bueno, ayer a mí me queda claro que Argentina está en un escalón o dos escalones arriba de México en su apogeo, para mi gusto. Le alcanzas a competir, pero no le terminas ganando a ningún partido, ni a Holanda, ni a Argentina. Yo creo que sería una irresponsabilidad, Rafa, sería ilógico decir que México... Bueno, pero no por eso tienes que dejar de hacer el juicio. No, pero hay que decir que hay una evolución y México es competitivo. Bueno, lo dijo el Tata. El Tata Martino dijo... Sí, pero el Tata ha evolucionado. Pero el Tata como que se quiere defender. Bueno, es lógico. ¿De quién es técnico el Tata? Bueno, pues sí. ¿De Argentina? ¿De Argentina? Pero no sé. ¿De dónde los argumentos de México? Mira, México planteó muy bien el partido. Tuca, ya lo decíamos, Tuca y Mejía, Barón, trabajaron muy bien el partido, lo prepararon muy bien, supieron neutralizar al equipo argentino. Y les estaba saliendo. A pesar de eso, a pesar de las posibilidades, se convirtió en el mejor jugador, por lo menos en 80 minutos, en un mejor jugador, sacó a varios jugadores de gol. Herrera jugó bien, Rafa Márquez bien, Selecciona, se cayó un poquito. Exactamente, cuando saca a Gallito en la contención, se rompió porque quiere poner a Guardado ahí en esa posición, Guardado ya cansado. Entonces fue culpa de Ferretti. A mí parece que Ferretti hasta ahora lo ha hecho muy bien. No, yo coincido también. Es más, en un año y medio, en un año y medio es el mejor partido que ha jugado en México. Coincido contigo. En un año y medio. Futbolísticamente hablando, en cuanto a inteligencia, sabiendo tu nivel futbolístico, sabiendo tu capacidad futbolística, tu realidad. Yo creo que el partido fue amistoso. Pero para mí México sí jugó mejor, sobre todo con Croacia en la Copa del Mundo tuvo un gran partido. Pero Croacia no es Argentina. Ah, no, eso me queda claro. Muy lejos, entiendo. No, así está en un esquema mucho más abajo. Argentina está arriba. Pero jugando con la forma de jugar del Piojo Herrera. O sea, jugó el mismo parado que el Piojo Herrera. Bueno, con la forma de jugar, con la formación. La formación inicial. Pero el Piojo no repliega tanto al equipo. Entiendo que es Argentina el rival. Yo a lo que voy es cómo le va a hacer el Tuca para enfrentar a un rival que te va a esperar. Si tú planteas el juego como lo hiciste contra Argentina, contra Estados Unidos, no va a terminar 0-0. ¿Qué quién va a generar? El tema es cuando México, que lo dice bien el Tata en su conferencia, cuando México debe asumir el rol protagónico por saberse en el papel superior al rival, ahí le cuesta un mundo generar opciones de gol. Y por eso yo sigo pensando que a México le vendría bien un técnico que sea capaz de en el último tercio generar opciones de peligro vía triangulaciones, paredes, lo que digas. El Tuca se acomoda, y lo conocemos perfecto, es disciplinado, es estricto, es un gran entrenador con una longeva carrera y con muchos éxitos, pero prioriza y siempre jerarquiza el hecho de atrás estar bien parados. Contra Argentina se siente cómodo, contra Estados Unidos no se va a sentir tan cómodo. Sí, y México va a jugar así siempre contra los grandes. Por supuesto. Los diez primeros que están en el ranking van a jugar siempre así. Sí. México con ellos, no va a permitir que le metan 5-0. Claro. México no le gusta que no exiba. No le puede jugar, o sea, le cuesta jugar tú por tú. Se pone atrás, empata con Trinidad y Tobago, y nos quedamos callados. Bueno, tres-tres, hubo fallas, es que no es completo, es que empata con Argentina 2-2, y casi, casi decimos, nos involamos. México jugó un partido que tenía que haber ganado, no por Sáenz, por la gente que lo dice así, 5-0 a Argentina. No, a Argentina nadie le gana 5-0 hoy, hoy, ni mañana, ni pasado, nadie. Así en frente a Alemania, en frente a Italia, en frente a España, no le gana. Y tanto es así que en diez minutos te lo empatan. Y a veces si hubiera cinco minutos más, Argentina podía ganar el partido. Te lo gana, seguramente lo gana. Ahí lo que también hay que analizar es México, y México debe de trabajar más para poder redondear esos partidos. Bueno, trabajó bien, ¿sabes? Por eso, pero faltó ese extra, faltó otra vez diez minutos, faltó los quince minutos. Ustedes quieren exclusivamente las victorias, victorias, victorias. Son partidos de preparación para Estados Unidos, y Estados Unidos perdió con Brasil sin varios elementos titulares de Estados Unidos. 4-1. Bueno, los ajustes de banca, Argentina tiene una banca impresionante. Bueno, ayer los que entran, resuelven el partido. Entran a la vez y el Kun Aguario y definen, es otro partido. Los últimos quince minutos fueron otro partido. Y te faltó Di María, te faltó Pastore, te faltó Biglia. No, claro, claro, pero de los que tenían banca, Sabaneta, Garay, de nuevo nivel. Los que meten ayer, Argentina es otro. Los últimos, pero lo meten hasta los últimos quince minutos. Por algo está en ese sitio, Argentina. Pero, pero, a ver, lo meten los últimos quince minutos, Huerta, sigo insistiendo, porque México durante ochenta minutos. No, pero tiene más claridad de llegada, tiene más contundencia. En ochenta minutos México le complicó la existencia. Controló el partido. Por eso, le complicó la existencia, no le dio la oportunidad. Y la posición de pelota de Argentina, setenta y dos por ciento, no sirve de nada. Eso es, eso es, exactamente, eso no es circunstancial, porque tienes que buscar en equilibrio. Tienes jugadores que cambian el partido en un partido. Tienes nada más, nada menos que Messi, José Ramón. No, no solamente Messi, Agüero, se le dijo, toma, métela. Y Rojo se espantó cuando vio la portería vacía. No sé qué opinan, y no es cuestionar a Moy, que me parece ayer fue de las figuras de México. El gol que le hacen el primero, que es claro error de Moy, ese tipo de detalles son donde su exceso de peso, sean dos o tres kilos, que para mí sí los tiene, le terminan costando. Esa reacción, porque él va hacia la pelota, se da cuenta que había hecho un mal fildeo y trata de corregir. En esos detalles es donde Moy, si potenciara su físico vía la reducción del peso, seguramente sería todavía mejor portero de lo que es. Porque dos minutos después le saca una del ángulo muy buena a Vanega. Tú no sabes lo que recibió Moy a cambio de todo. Bueno, sí, recibió la camisa más importante. Ah, bueno, muy bien. Es feliz, es feliz. No, no, y tuvo un gran partido. Pero esos detalles los debería corregir, perdón, porque entonces sería todavía más, de más jerarquía. Yo creo que el titular de Estados Unidos va a ser Talavera. Yo también creo que, en este momento me parece más. Es un portero más potente, más poderoso. Moy es un buen portero, pero tiene sus momentos. Y tiene más juego a Aéreo Talavera que contra Estados Unidos es fundamental. Tiene sus momentos fatales como el de ayer. Pero bueno. ¿No crees que sea Ochoa? No, Ochoa no. Ochoa, otra vez Ochoa me lleva la canción de la mañana. Muy bien, los amistos dirigidos por tú, Carlos. Tiene que hacer tres partidos. Simplemente la selección mexicana no sabe ganar los duelos importantes. En eso estamos de acuerdo. Rafa Márquez y Carlos Vela deben jugar siempre. Márquez cuando pueda, ha dicho que ya está en la parte final de su carrera. Cuando le mete, no hay uno como él. Siempre se extraña a Gio y a Giovanni. No, ayer no se extrañaron mucho a Giovanni y a Jonathan. Deben regresar a Ferretti para que continúe hasta 2018. Deben robar a Ferretti. Bueno, es muy difícil robar a Ferretti. Él ha dicho cuatro y se acabó. Pum. ¡Gracias! ¡Gracias!